Bueno amigos, vamos a realizar el unboxing Vamos a quitar Estas Flejes Las quitamos Listo, vamos a, con una ayuda de la pluma Vamos a romper Veamos que nos contiene la caja Saluda a mi de tortuga Veamos que contiene un cable TGA También contiene El cable de poder Contiene también por acá Un cable USB También contiene otro Un cable de audio Contiene aquí La fuente de poder Supongo Ahora supongo la fuente de poder Y como vemos, aquí está La pantalla Vamos a ver Para abrirla hay que sacar estos Hacia afuera Igual del otro lado Hacia afuera Para que se esté lleno Sacamos con el cuidado Vamos a la caja a un dedo Aquí está el instructivo Aquí vamos a acostarla Un gel Aquí vemos la pantalla Vamos a ver Por acá Le damos el unsel Traemos la pantalla Trae su bolsa Y lo podemos ver Ahorita hago un zoom Con la cámara Y Aquí trae su Atrás trae su Listo Veamos Las características De la Es un monitor Touch Multi-touch De 10 De 10 puntos de contacto Es LED Se puede inclinar 80 grados Tiene Tiene 2 entradas HDMI Voy a ver si las puedo mostrar Totalmente compatible Con Windows 10 No Con Windows 8 Veamos Aquí en la parte de atrás Tiene La entrada de Energía El de audio Tiene 2 VGI Digo HDMI Que son entradas Una entrada de VGA Y la conexión al USB Para Hacer las conexiones De Bueno Las funciones De Multi-touch Como ven Trae su Película esta De Seguridad Pero solo a los lados Aquí no tiene nada Tiene también La webcam Sus micrófonos Están aquí arriba Y que les puedo decir Es el Monitorizer Este LCD Modelo FT 24 24 0 HQL Su precio Ronda Los 4200 Si lo pagan En efectivo 4200 Si lo pagan En tarjeta Visiten Allí En la plaza De la computación Segundo piso Suban unas caleritas Y por ahí La buscan No me la regalaron Nada Este Solo quería hacer Este pequeño unboxing Y No sé si les traigo Más adelante Cómo funcione Pero en general Es esta la Pantallita 24 pulgadas 23.6 Pero bueno Es una pantalla Bastante grande Y Espero que si la compren La disfruten Y puedan tener su Juego Pueden jugar Android Con esto Listo Muchas gracias Su amigo Y soporte La rana Te saluda Y Gracias por verme Suscríbanse Les traeré Más contenido Ahora De cualquier Otras cosas De computación O de Soporte técnico Muchas gracias Por verme Eso fue todo Del unboxing Del monitor FT240HQL De marca ISER El multi-touch 10 puntos de contacto Veamos En el instructivo Rápidamente Se trae Una guía rápida De configuración Dice que Sí Viene la guía rápida De De conexión Y Eso sería todo Así que bueno Gracias Gracias por verse Suscríbanse Y nos estamos viendo Próximamente ¡Pum!